Buenos días, soy Monse Rubio del Departamento Técnico de Italsan y os vengo a dar una pincelada, breve pincelada porque no hay tiempo, de lo que aporta nuestro sistema NIRON de tuberías a toda lo que es la certificación BRIEM. Hablamos rápidamente de lo que es el sistema NIRON, entiendo que todo el mundo más o menos aquí es, pero por si acaso, que es el sistema de tuberías accesorios de polipropileno con polímero random, que lo procesamos en base a distintas gamas en función de la idoneidad de la aplicación. Tenemos instalaciones de fontanería, agua caliente, contraincendios, climatización, trasigo de fluidos, etc. Básicamente, explicaros una cosa muy importante que es la materia prima. ¿Por qué? Pues porque la importancia de la trazabilidad, de la procedencia de la materia prima nos va a dar la calidad de las tuberías para asegurarnos realmente que la aplicación de esa tubería va a dar la solución a lo que nosotros necesitamos. Por ello, nosotros lo que hacemos es utilizar empresas productoras reconocidas a nivel mundial para poder tener y generar esa garantía exigible de todos los productores de tuberías. Aquí tenemos básicamente nuestros principales productores de materia prima, que como podéis ver están en Austria, Netherlands y Emiratos. A nivel de certificación del sistema, bueno, explicaros básicamente que todo nuestro sistema NIRON está certificado, tanto como producto, como sistema. ¿Qué es producto? Producto es sistema de tuberías, toda la gama de tuberías NIRON, accesorios, toda la gama de accesorios y sistema. El sistema es el conjunto completo cuando tú lo vas a colocar en obra a la hora de soldar, por termofusión, con todos los tipos de procesos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos todo el tema de certificación en base a organismos principales certificadores como por ejemplo AENOR o a nivel internacional americano, pues ASTM o NSF. Deciros que el sistema NIRON tiene la certificación de potabilidad muy importante para todo lo que es trasiego de agua potable, para el consumo humano y lo que os decía de la trazabilidad de la materia prima es muy importante porque ya en sí en la certificación de potabilidad, según la ley española, el Real Decreto, ya nos indica también qué materias primas estamos utilizando y quién es el productor. Y ahora ya, rapidito ha sido el sistema NIRON, vamos a hablar de la certificación BRIAM. Básicamente, lo que Óscar ya nos había comentado, ¿qué implica tener un certificado BRIAM? Implica una facilidad y unos beneficios a la hora de reducciones energéticas, reducción de consumo de agua, un beneficio económico global y ayuda en la gestión medioambiental a nivel de residuos y varios. Empezamos por la reducción energética. El sistema NIRON es muy importante porque nos ayuda en la reducción energética directa. ¿Por qué? Porque el sistema NIRON es un sistema termoplástico, todo lo que es termoplástico tiene una baja rugosidad interna. La baja rugosidad interna en una tubería es lo que nos está indicando si se van a generar creaciones de depósitos que a largo plazo serán incrustaciones y nos harán reducir el diámetro interior de la tubería. En ese caso, ¿qué pasa? Pues que hemos de tirar más de bomba o más caudal porque no nos llega. Por lo tanto, es un punto muy importante. Y además, como ya os he comentado, que es termoplástico, no tiene corrosión. El acero sí, pero los plásticos no. Por lo tanto, nos aseguramos que no va a haber depósito y no va a haber la disminución de diámetro tan importante interior. A nivel de pérdidas de carga, va todo ligado. ¿Qué es la pérdida de carga? Pues la pérdida de carga, aquí tenemos la formulación, la pérdida de carga por metro de línea de tubería, básicamente está relacionada con este factor de rugosidad, el F, y está directamente relacionado con el cuadrado del caudal que va a pasar por la tubería y inversamente a la quinta potencia del diámetro. Por lo que sí, tenemos caudales mayores, porque estamos tirando de caudal, vamos a tener mayores pérdidas. Y si ese diámetro se nos está reduciendo, se nos va disminuyendo el diámetro interior, por lo que volvemos a generar mayores pérdidas de carga. Aquí hacemos una comparativa de lo que sería nuestra tubería NIROM plástica y toda la evolución que hay de una tubería de acero en función de su nivel de corrosión interna. Y como podéis ver, a largo plazo ya se va viendo que con una tubería de corrosión media, que es esta azulita, vemos que casi tenemos un 70% más de lo que nosotros tenemos de pérdidas de carga a largo plazo. Y así, haciendo una compilación rápida, ¿qué nos está asegurando nuestro sistema NIROM? Pues que si reducimos las pérdidas de carga, vamos a reducir el caudal y por lo tanto, vamos a reducir la potencia absorbida de todo el sistema de bombeo del edificio. El consumo de energía, pues ya sabemos que está debido al bombeo y por lo tanto, si estamos reduciendo ese consumo, pues se nos reduce todo el beneficio del edificio. Aseguramiento del consumo, ¿por qué? Porque estamos asegurando que ese diámetro interior no se va a... o sea, va a ser estable a largo plazo. Por lo tanto, aseguramos que va a pasar el caudal necesario a lo largo de toda la vida útil de la instalación constante. Otro punto importante en la reducción energética es la baja dispersión térmica de nuestras tuberías. ¿Qué nos sucede? Pues que esto nos implica que vamos a tener un espesor de aislamiento térmico inferior a lo que requeriría otro tipo de tubería. En este caso, pues bueno, hacemos una termografía y podéis ver que en la salida del intercambiador tenemos el acero, que con una temperatura alta de 57 grados y en el tramo de Nirón sin aislar estamos a 44, uy, perdón, me da el puntero en medio. Estamos a 44 y en el otro tramo de aislamiento ya bajamos a 35. Otro aspecto en que influye el sistema Nirón, en una reducción del consumo de agua. ¿Por qué? Pues por lo que hemos estado explicando. El beneficio térmico, ¿qué nos va a suponer? Un ahorro de este consumo de agua. ¿Por qué? Porque para llegar a un mismo punto de consumo vamos a tardar menos tiempo en ofrecer esta agua caliente al usuario. Aquí hay una tabla comparativa en función de las propiedades, bueno, de los materiales de tuberías viendo cuánto se tarda y qué consumo se puede dar. Y hablando de beneficio económico, bueno, al final es más o menos lo mismo, ¿no? Seguimos explicando parecido. Reducción de costes de bombeo de agua, evidentemente si estamos reduciendo el bombeo necesitamos tirar de menos potencia. Reducción de todo lo que es el consumo de metro cúbico de gas también y como ya hemos dicho la baja de conductividad nos da la reducción de consumo de agua del sistema. Si vamos a hablar a nivel medioambiental podemos hablar de dos aspectos importantes que nos da la certificación BRIAM que es una gestión eficaz de los residuos, el sistema NIRON que está ayudando, ayuda a colocar un producto que ya venga con un embalaje, con unos materiales que sean reciclables, que sea fácil para el constructor de después reciclar ese producto. ¿Cómo viene nuestro sistema NIRON? Pues en cajas de cartón, bolsas de plástico, 100% reciclables y a la hora de instalarlo en obra que es la soldadura por termofusión, si conocéis lo que es la tubería es aprovechable 100%, tú lo cortas donde necesitas, lo único que haces es un saneo de puntas iniciales y un rascado previo que te salen hilos de tubería y serían básicamente los restos que se generarían y el polipropileno como también saben es reciclable 100%. Por lo tanto a nivel de sostenibilidad pues podemos decir claramente que nuestro producto es 100% ecológico, libre de halógenos y nos asegura una durabilidad a 50 años en ejercicio continuo por lo tanto reducimos el impacto ambiental de la instalación. Hacer una pincelada de la reducción de emisiones de CO2 es un estudio que hizo la Universidad Técnica de Berlín donde especificaban emisiones de CO2 emitidas al aire y emitidas al suelo en sistemas de tuberías por distintos materiales. Tenemos lo que son los temas plásticos y temas metálicos. Y ahora ya centramos ya más el caso en el certificado BRIM en uso que es el que está certificado en este hotel. Como ya se ha comentado la certificación BRIM es en uso, básicamente lo que está certificando es la sostenibilidad aplicable en edificios existentes que lleven más de dos años, etc. Estas son las categorías en las que se ha de buscar el criterio que tú cumplas, que tu producto cumpla y nosotros básicamente aportamos valor en la categoría de gestión de materiales, de residuos y de energía. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy rápidamente. En la categoría de gestión, pues a través de lo que ya más o menos hemos comentado, el impacto de las zonas de obra. ¿Qué hacemos? Pues lo que estamos dando, por ejemplo, es justificar cómo hacemos un uso legal de la madera de nuestros palés que van a llegar a obra con el material, tuberías, etc. En la categoría de materiales, por ejemplo, estamos podiendo dar valor añadido al criterio de impactos del ciclo de vida pues aportando declaraciones ambientales de producto, las DAPs, y aportando también en el cálculo del análisis del ciclo de vida del edificio. En la categoría de residuos, pues lo mismo, gestión de residuos de construcción. Aquí lo que estamos es declarando la eficiencia de estos recursos de construcción y asegurando que se pueden desviar esos recursos del propio vertedero a otro lugar para poder ser reciclados. Y en la categoría de energía, pues como al final todos estamos igual, estamos en el criterio de eficiencia energética donde hay la máxima puntuación posible, que son los 15 puntos, y vamos a aportar ayuda en el cálculo del coeficiente de eficiencia energética del todo en la compleja. Bueno, completo edificio. En el hotel Eurostar, donde estamos, aquí el esquema certificativo ha sido el BRIEMES en uso, se ha clasificado la parte 1 del edificio, en todo lo que es información relativa a la construcción y a las instalaciones, y ha obtenido la clasificación de bueno. ¿Qué hemos aportado nosotros? Hemos aportado lo que es instalación de tubería en fontanería, agua fría, agua caliente, y estas son las gamas de producto que están instaladas. Como todo esto que hemos ido hablando de la jornada, tenemos nuestro departamento BIM, que está especializado en dar servicio a todo lo que es clientes de ingeniería, instaladoras, constructoras, que nos piden ayuda para aplicar la tecnología BIM con nuestras familias. Todo el sistema NIRON tiene toda la familia en BIM, accesorios, tuberías, incluso todos los sistemas de UNOM posibles. Y ahora para acabar ya muy rapidito, dos ejemplos más donde el sistema NIRON está instalado y ha ayudado a aportar valor a la acreditación BRIEM, como es el caso del centro comercial Finestrella Shopping, aquí en el Hospitalet, que se está acabando de construir. Aquí se está, no sé si ya, bueno, como pone que está en proceso, este esquema es el de nueva construcción BRIEM, basado en el 2015. Y aquí que tenemos, hemos colocado todo el sistema de climatización, fontanería y con otro producto Italsan también estamos colocando la evacuación de todo el centro comercial. Y ya para acabar, también estamos en la plataforma logística LIDEL que se ha construido en Alcalá de Henares y aquí en este caso la certificación BRIEM de nueva construcción ha obtenido una clasificación de excelente en la fase de diseño, muy importante. Aquí tenemos todo el sistema NIRON de climatización y otro producto Italsan que es el Rain Plus, que es todo el drenaje sifónico de cubiertas. Bueno, y hasta aquí hemos dado.